¿Cómo llevan este año estos tres jugadores sus promedios habituales? El promedio de puntos está en torno a unos 25 y 26 puntos por partido. En relación a la asistencia se encuentran entre unas 6 y unas 7 asistencias de 1.000 por partido. Y nos podremos ver que LeBron James ha alcanzado el premio de Alejo con mayor número de asistencias de la historia de la NBA superando el positivo. Y en relación a los minutos vemos que los tres promedios son una media de 35 a 36 minutos por partido. ¿Para ti qué es más valorable? ¿Que reciba el premio un jugador que no está respaldado por su equipo o un jugador que forma parte de un gran equipo que está rindiendo al máximo nivel? Vamos a analizar el caso tanto de Stephen Curry como de LeBron James. Stephen Curry está respaldado en Golden State tanto por Klay Thompson, Andrew Wowe y David Lee, así como de Andrew Wadana. Pero sin embargo Harden a pesar de su rendimiento no tiene un equipo consolidado que le ayude digamos como mencionas tú en los otros dos casos ¿no? En el caso de Jim Harden podemos ver que el nivel de sus compañeros es más irregular por lo que tiene que echarse el equipo a sus espaldas tratando de conseguir el mayor número de puntos posible así como de nutrir a sus compañeros de asistencia para tratar de estar a la altura de él. Entonces para ti ¿cuál es el favorito este año para que se lleve el premio MVP? Actualmente podemos ver que en el mes de febrero el escorta de Oklahoma City Thunder, el Russell Westbrook, se ha encadenado una serie de tres triples doles por lo que se merecería estar dentro de estos tres candidatos al MVP. Pero en el caso de elegir a uno de los jugadores, ellos me quedarían con la historia. La verdad es que el ascenso de Westbrook al venir después de una lesión está demostrando ser el líder de su equipo y la verdad es que merece como te dice estar ahí. Por mi parte yo voto por Anthony Davis que se erige como el líder indiscutible de los Pelicans que están jugando a un buen nivel y cada vez van formando un mejor equipo. Y también votaría por Demian Lila que desde que llegó a la NBA ha sido un líder para su equipo, dio el pase el año pasado para la segunda ronda de playoff con ese magnífico triple y está rindiendo a un nivel espectacular. Y si el premio MVP se le pudiera dar a un equipo ¿a quién se lo darías tú este año? El equipo MVP de este año se lo daría a Lanta Hobbs ya que es un entero inicial formado por JT, a Horford, Corvette, por Milse y demás recarros. Y llevando a una temporada mejorable ya que están incrementando el nivel de victoria respecto al año pasado y están jugando con el líder indiscutible. Y si tuvieras que dar un premio anti-MVP a algún equipo ¿a quién se lo darías? En este caso esta idea está más complicada debido a que hay varios equipos que han llevado a cabo una gestión bastante nefasta de esos equipos. Como es el caso de New York Knicks que estaba liderado tanto por Phil Jackson pero debido sobre todo a la lesión de Carmelo Anthony. El equipo ha descendido claramente su nivel encadenando una serie de derrotas muy importantes llegando a perder incluso hasta 16 partidos de esta temporada de forma seguida. Mientras que en el caso también de John Laker la lesión de Cody Bryan también le ha lastrado demasiado. Así como Philadelphia 76ers que en el mercado de fichajes han llevado a cabo una política bastante desacertada ya que se han deshecho de subestrella. Como es el caso de Michael Carter Williams y de McDaniels. Bueno esta es nuestra visión de la carrera MVP de este año 2015. No os olvidéis de ver este reportaje y mucho más en nuestra web fiebredebasquet.com así como en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!